¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Ghost o Mickey Marmee Y hoy estamos en un truco de dinero y RP El cual está muy rico, muy bien Vamos a ganar muy buena cantidad de RP Y vamos a ganar lo que viene a ser algo de dinero Por lo cual no está ni tan mal Y por eso, la verdad es que es un método legal Por lo cual Rostar no nos va a poder banear Y además de esto, es un método el cual nunca va a poder ser parcheado Ya que como dije, es un método legal, ¿vale? Y pues nada, espero que puedas dejarme un like y suscribirte Para más contenido diario de GTA V Online Y ahora sin nada que llegar, vamos a pasar con lo que viene a ser este truco Para este truco tenemos que ir a la descripción de este video En donde vamos a tener dos actividades Una que va a ser para Play 3 y Play 4 Y otra que va a ser para Xbox 360 y Xbox One, ¿vale? Cuando le demos click a esta actividad, nos va a llevar al social club Y aquí lo que tenemos que hacer es añadir la actividad a nuestro juego Y luego después de esto tenemos que presionar Start, GTA V Online Actividades, lo que viene a ser, actividades marcadas Capturas Y nos vamos a ir a la captura que acabamos de añadir A lo que viene a ser el social club, ¿vale? Y vamos a ver que nos va a empezar a cargar la nube, ¿vale? Y pues nada, apenas que esté cargando la nube Tenemos que decirle a un amigo Que nos quiera ayudar a hacer este truco Y que también quiera ganar lo que viene a ser un poco de dinero Y RP, ¿vale? Le tenemos que decir que se una Para que nos ayude a hacer la actividad, ¿vale? Yo recomiendo que sea un amigo y que no sea alguien del juego Porque si no, nos van a poder matar Y nos van a dañar el truco, ¿vale? Recordar que tenemos que colocar lo que viene a ser la captura De 7 rondas Para que sí podamos dañar el máximo dinero posible Y también RP Y pues nada, tenemos que apostar por nosotros 10.000 dólares Y nuestro amigo va a tener que apostar por él 100 dólares, ¿vale? Esto es importante para que también ganemos más Lo que viene a ser dinero, ¿no? Porque así vamos a ganar unos 6.000, 7.000 dólares Porque como nuestro amigo ha puesto 100 dólares por él Y nosotros 10.000 por nosotros Esto nos va a dar lo que viene a ser más dinero, ¿no? Porque como nosotros vamos a ganar la actividad Ya que nuestro amigo nos está ayudando Pues vamos a ganar lo que viene a ser un poquito más de dinero Y así el truco nos sale más rentable, ¿vale? Y pues nada, apenas lo que viene a ser la captura inicial Lo que tenemos que hacer es coger las armas Que se encuentran en el suelo Que son unas mini-gum Y simplemente tenemos que coger estas armas Y matar a las prostitutas Que se encuentran aquí en la playa, ¿vale? A estas chicas que se encuentran aquí en la playa Las tenemos que matar Y por cada chica que matemos Creo que nos van a dar 15 de RP Y también podemos matar a nuestro amigo, ¿vale? Ya que si matamos a nuestro amigo Nos van a dar 50 de RP Por lo cual es un truco Está muy, muy, muy bien Simplemente matando a estas chicas Ya vamos a conseguir más o menos unos 1.000 de RP Y entregando los maletines Van a ser otros 1.000 de RP Ya serían 2.000 Y recordar que son 7 capturas Por lo cual básicamente Es muchísimo RP Y además de esto Además de todo esto Al final También vamos a estar consiguiendo Muy buen dinero, ¿vale? Podemos conseguir hasta 100.000 dólares Haciendo esto Así que pues No está ni tan mal, ¿vale? Es un método muy bueno En el cual vamos a poder ganar Buen dinero Y también buen RP, ¿no? Y pues nada Como dije Simplemente tenemos que matar a las chicas Siempre así una y otra vez Luego matar a nuestro amigo Y así sucesivamente Y la verdad es que es un truco Muy, muy, muy bueno, ¿vale? Así que yo espero Que puedas dejarme un like Y suscribirte Para más contenido diario De GTA 5 Online Trucos, glitches Métodos, informaciones Y todo lo relacionado A este juego, ¿ok? Y pues nada Si el truco te ha funcionado Recuerda compartirlo con tus amigos Para que más gente Lo conozca Y así me eches Lo que no es solo una ayudita Con el canal Y pues nada Yo soy Andy Goff Como me quiere llamar menos Estamos viendo un próximo video Espero que tengas un bonito resto del día Bye ¡Suscríbete!